Desde los mínimos de mayo, el oro acumula una revalorización ligeramente superior al 6%, colocándose de nuevo en la resistencia que presentan los máximos anuales en los 1.295,45 dólares. No sabemos si en el corto plazo asistiremos a alguna recogida de beneficios puntual, en cualquier caso lo realmente importante es que el metal precioso estaría pulverizando la resistencia que presenta la directriz bajista del último año. Si además fuera capaz de saltar por encima de los máximos anuales, como parece, cae barajar como escenario más probable una vuelta a los máximos de noviembre en los 1.337 dólares, los máximos intradía de la sesión en la que Donald Trump ganaba las elecciones estadounidenses. Este nivel, el de los máximos de noviembre, es el que está a punto de ser puesto a prueba por el euro dólar, concretamente los 1.1299,60. Gracias. 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 Gracias.